¡Suscríbete al canal! 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 por tu vida si nunca me hubiera visto que no sea la causa de mi vida ahí tuvimos un padre a Miranchito, Miranchito es la nueva internacional gracias por los aplausos, primo vamos a pasar con más cenas un saludo poniendo a Copacájaro la familia Hernández, presente y para todo el estado de Goputo Virginia, presente por casa noche, compadre eso por hoy, entran a la boca primo, arriba de Polquita, sabrosito para todos los presentes por la pista, compadre más temas internacionales, para toda la familia presente y para la desplegada, y eso te dice más o menos como aquel hace que no se le da que no se le da porque no se le da y eso va a levantar la verdad que no se le da que no se le da como los que no se le da sigan con la de la coñera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!